Hey mis Sporticas, hoy nos encontramos en Corregimiento Las Delicias, visitando a la joven Norelli, una joven que se encuentra discapacitada. Acompáñame a conocer un poco de su historia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Norelli, ¿cómo estás? Cuéntame un poco de su historia de la niña Norelli. Pues la niña Norelli, yo la tengo hace aproximadamente 8 años que me he dicho compromiso a ella porque la mamá, literalmente es mi mamá y la abandonó. Entonces a mí me dio pesar porque es mi hermana, no quiero que le pase nada. Ella estaba supremamente delgada, muy delgada porque mi mamá no se la mantenía en la casa, se la mantenía en la calle y no me le daba de comer. Mi hermano estaba muy, muy delgada. Entonces yo aquí, donde estoy viviendo actual, la tengo aproximadamente 5 meses, que son esos 5 meses que ella ha tenido recuperación en alimentación, en ropa que no tenía, colonias, cositas que le faltaban. Me gustaría comprarle una cama pero no tengo recursos suficientes para obtenerla. Cuéntame, ¿cómo ha sido la historia con la mamá? ¿La mamá la abandonó? ¿Qué pasó con su mamá? No sé directamente qué le pasaría a mi mamá porque la abandonaría de esa forma. Mi mamá no estaba atenta en bañarla, ni darle de comer, ni sus medicinas, nada. Entonces ella cogió vicios porque la hambre la obligaba a comer sus propias necesidades, comerse su propia donde ella dormía. Todo lo que encontraba, se lo comía por la hambre. La hambre la obligó directamente a todo eso. Entonces ya son cosas que en estos 5 meses, gracias a Dios que está conmigo, los ha dejado. Entonces, pero me ha hecho, me ha quedado como que difícil porque directamente yo como tengo dos niñas y mi papá es muy poco lo que nos colabora. Entonces, y el compañero aquí no es mucho que gane, entonces siempre me queda difícil. En estos momentos la persona que te está ayudando es tu papá y el compañero, sí. ¿Y cómo ha sido toda la experiencia, todo este tiempo, cómo estás defendido con ella? ¿A ti te toca haciarla, bañarla, organizarla? Sí, me toca tenerla todo al día, bañarla, organizarla. ¿Y dónde duerme ella? Ella duerme en una hamaca. ¿En una hamaca? Sí, porque directamente no tengo para comprarle una cama. ¿No tiene para ti? Entonces la tengo en una hamaca, tampoco me alcanza el dinero como para comprarle como que pañales, crema así para la peladura, ni talco, ni polvo así, entonces es muy difícil, me ha quedado difícil. Ella usa pañales. Sí, ella usa pañales, pero yo no, o sea, como te digo, no me alcanza para obtener. A los recursos que tienes no te dan para sostener. No me dan para eso. Porque tienes que sostener a tus dos hijas y a ella, entonces te queda muy duro. Le ha tocado llevarla a hospitales, salir tarde de la noche, horas en el día, de carrera, porque de pronto ella tiene una dificultad aquí, que se enferma, le da fiebre, una gripa, o algo así. Pues así en ese moncaso, pues en este tiempo, pues sí me tocó llevarla allá, pero no fue mayor cosa, entonces, pero del resto ya soy... ¿Qué es lo que más está necesitando de ella? ¿Qué es lo que más él te dice? Pues su cama más que todo, sus pañales, sus cremas, sus cosas de asejo. ¿Comida? Sí, la alimentación. Cuéntame la historia de la mamá de ella. ¿Cómo ha sido la mamá de ella, o mi papá con ella? Pues mi papá, desde que se paró de mi mamá, no ha sido una que se ha venido a quedar con ella, o acompañarla. Pero como él trae una mina por allá lejos, él está viviendo por allá en esa mina, entonces él le manda, pero no es que le mande mucho, sino siempre le manda lo que pueda mandarle. Y mi mamá acá, no sé qué es lo que hace, por qué no la atendían, ni por qué no le daba, por qué no estaba pendiente de ella. A mi mamá le pegaba un fuerte. A la niña. Sí, la gritaba demasiado. ¿Le gustaba ella? Sí, algo así, no sé cómo era, porque es que ella la gritaba, le decía cosas horribles, decía muchas cosas. ¿Y a ti te tocó ir a rescatar a la niña Lorele? Sí, yo la fui a rescatar, ella estaba en una cama, no tenía ropa, estaba toda sucia, yo me la traje así como estaba. ¿No tenía comida? No se podía ni sostener la silla donde estaba. Estaba bastante desnutrida. Sí, de hecho, de hecho, no se podía sostener, ni parada, ni asentada, tenía que tenerla en una hamaca. ¿Ha tenido alguna ayuda del gobierno? ¿De la alcantía? Pues, mi mamá la tenía entera. A ella le ayudaron para que la metieran en… Sí, ella estaba recibiendo ayuda. Y vamos a ver que ella le pagaron los primeros meses y yo no sé qué pasó con la plata porque a ella directamente no le compraron nada. La plata se la daban a mi mamá, mi mamá recibió la plata y yo no sé qué la pasó, pues dicen los vecinos que ella la utilizó para comprar un moto, a mí no me cuesta porque yo no la vi, pero ella no le compró absolutamente nada. Pero le daban plata, le daban compota, le daban pañales, crema y todo eso, pero ella no sé qué pasó con la plata, los pañales, las compotas, los pediachuris que le daban se desaparecían, ella no se consumía. Es difícil las circunstancias en que se encuentra la niña María que le tocó ir a rescatar a su hermana Norelli, la niña que se encuentra discapacitada en tremendas circunstancias, de mi parte les pido de corazón que ayuden a la niña Norelli, una joven que de verdad lo necesita, fue abandonada por sus padres, las tuvo que recoger su hermana porque es la que mira por lo que viene de ella, por sus necesidades, por la comida. Entonces mis amigos, de verdad, de corazón les pido que nos ayuden, una niña Norelli, una joven que de verdad lo necesita. Dios me los bendiga, un abrazo para todos.